Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal y hoy vamos a empezar el día, como no, haciendo la cama, ventilando la habitación, algo fundamental del día a día y haciendo la cama, no sin antes poner siempre mi robot aspirador que la verdad es que me soluciona muchísimo, en esta casa no lo pensaba poner porque ya sabéis que tengo todo por medio, muchas cajas y era complicado, pero después de este tiempo de estar sin él, al final lo he tenido que poner porque me soluciona muchísimo. Ya os he dicho alguna vez que yo las sábanas no las plancho ni por supuesto la colcha, pero sí me gusta verla muy bien estirada y con las manos la verdad es que se hace fenomenal y queda genial, me gusta verlo estirado y todo recogido y también finalizar con un poquito de aroma. No hay nada más agradable que entrar en los dormitorios y ver que huele bien, bueno en los dormitorios, el recibidor, el salón y toda la casa. Este que yo estoy utilizando es el de Nardos de Zara Home y es una fragancia exquisita, si tenéis oportunidad de acercaros a algún Zara Home y olerlo, ya veréis como os va a encantar. Y también me encantan las velas, como ya sabéis, y aquí en el dormitorio tengo la de Camellia que también huele fenomenal, huele a limpio, es una sensación muy buena. Esta la he estado buscando ahora en Zara Home y no está. No sé si volverá a entrar, pero bueno, en Zara tenéis multitud de velas maravillosas. Y hoy nos vamos a ir al centro comercial a ver algunas tiendas de decoración, a ver lo último que ha entrado, pero antes os voy a enseñar lo último que me ha llegado de Besiica. Han sacado una nueva colección de colgantes de animalitos que se llama Loving Friends. Son de plata y vienen con un acabado de baño de rodio o de baño de oro de 18 kilates. Yo me he pedido el perro y el oso y otro osito para mi hija, pero también hay gato, conejo y zorro. Y también han sacado dos modelos de cadena en plata con los mismos acabados. Para este otoño contamos con un 40% de descuento en toda la colección. Os voy a enseñar cómo quedan todos los artículos puestos. Mirad, me he pedido estos pendientes en forma de gota que se llevan tantísimo y vienen en tres tamaños. Este sería el mediano. Son de acero inoxidable con un baño de oro de 18 kilates. Este colgante que me parece monísimo es también de acero inoxidable con un baño de oro de 18 kilates. Y viene todo lleno de circonitas. Los pendientes, como veis, son muy estilosos y te dan luz a la cara. Este otro es de plata con un baño de oro de 18 kilates y lleva una circonita. Es un colgante que te puedes poner a diario y siempre queda bien. Y de los colgantes de animalitos, este sería el perro que tiene las orejas para abajo. Y bueno, ya veis ahí la referencia de tamaño. No es demasiado grande, entonces queda muy bien y te lo puedes poner mucho. Ya os digo que este también viene en plata con baño de rodio, que sería en color plata. Y todos vienen con los dos acabados. Y aquí tenéis el osito, que es también del mismo tamaño, pero este tiene las orejas hacia arriba. En eso se distingue el perro lastina hacia abajo y el osito hacia arriba. Y luego el perro es un poquito más gordito. Y luego también nos podemos poner dos o tres o los que queramos juntos, que también queda muy mono. Pues esta es la nueva colección. Os voy a dejar todo etiquetado debajo en la caja de descripción con el link directo a la página en la que te hacen un descuento automático del 40% al agregar los artículos al carrito. Y también os voy a dejar todos los links de acceso a los artículos que os he enseñado por si alguno os interesa. Y ahora sí, nos vamos de tiendas. Y vamos a entrar primero en una de mis tiendas favoritas, que es Zara Home. Una llamativa la jarra de vidrio soplado a 40 euros. Los platos de loza ideales, tanto blancos como con decoración, a 4, 5 y 6 euros. Manteles de cuadros de algodón a 26 y 30 euros. Tablas de madera de acacia de 13 a 23 euros. Manteles en tonos azul verdoso ideales. Tablas de madera de mango de 10 a 26 euros. Mantas con mezcla de lana de 1,30 por 1,90 a 40 euros. Vienen en esos dos colores. Y aquí tenéis una original lámpara plegable con la base y la parte superior de madera de nogal y el cuerpo de papel. Se cierra como un acordeón y tiene tres alturas. Y se carga a través de USB. En Zara Home la verdad hace es que es todo divino, pero no quiero entretenerme mucho en esta tienda por si me llaman la atención. Alguna vez me han dicho que no se podía grabar, pero solo en esa tienda. Luego vas a otra, hacia la grandísima de Madrid y no te dicen nada y puedes grabar. En fin, ya sabéis. Nos vamos ahora a ver lo que vemos en Primark. Bueno chicos, pues sí, todavía no hemos acabado el verano. Han empezado con Halloween que también me parece pronto, pero es que ya lo de Navidad me parece un poco excesivo, ¿no os parece? Pues nada, aquí lo tenéis, por si os apetece daros una vueltecita de vez en cuando, porque eso sí, en Primark todo vuela. Entonces, bueno, habrá que estar al tanto por si hay alguna cosa que nos interesa en algún momento, irla cogiendo. Estos botes de almacenaje para la cocina me parecen ideales. Son de vidrio, llevan la tapadera de madera y vienen en dos tamaños, el grande a 5,50 y el pequeño a 5 euros. Plato cerámico de grés con forma de calabaza a 7 euros. Es bastante grande, no sé decir el diámetro porque no viene en la página, pero es grandecito. Esta taza con tapadera con forma de seta me parece también monísima. Es cerámica y tiene un precio de 4,50 euros. Otro plato cerámico, esta vez con forma de bellota a 6 euros. Jarrón o macetero cerámico con forma orgánica a 5 euros. Centro de mesa navideño con jarrón de vidrio para vela a 7 euros. También han entrado estos manteles con motivos de hojas de acebo, tienen una dimensión de 1,40 x 1,80, llevan un 50% de algodón y cuesta 12 euros. También tenemos paquetes de dos servilletas a 4 euros. Jarroncitos con la base de yute y flores con colores otoñales a 2,50. Mantas de poliéster en tonos anaranjados, de cuadros, con acabado en flecos, las dimensiones de 1,20 x 1,50 y tienen un precio de 16 euros. Vela aromática con forma de calabaza a 7 euros. También está el micado a 6 euros. Velas en tarro de cristal con tapadera con motivos florales. Esta es de vainilla y rosa y tiene un precio de 5 euros. Y esta otra en tarro de vidrio muy decorada con aroma de cereza a 4 euros. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro paseito y vamos a entrar también a ver lo que hay en H&M. ¡Gracias! 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 Estos platitos de cerámica con forma de calabaza me parecen ideales, pero también me parecen un poquito caros. Valen 13 euros, pero bonitos son. Estos platos haciendo ondas también preciosos. Este es el de postre que vale 8 euros y es de loza. Y estos otros con el borde todo de bolitas me encantan también. Este vale 9 euros. Es el plato llano. Estos cojines redondos también muy monos. A 15 euros. Bueno, pues ya estoy de vuelta. He estado también en Zara y mirad, me he cogido estos dos pañuelos. Este, que es así de estampado animal con lavanda roja. Yo no soy mucho de estampado animal, ni tengo ropa así, pero el toque con un pañuelo sí me apetecía. Y vi este y me pareció muy mono. Este es ahora mismo de temporada. Me ha costado 13 euros y es de 65 por 65. Y luego me he cogido también este porque me han encantado los colores que tiene. Este es de viscosa. Y este me ha costado 16 porque es un poquito más grande, es de 70 por 70. Los abro y os lo enseño. Bueno, pues mirad este cómo es. Es muy mono. Con la rayita esta roja me parece ideal. La combinación del animal print con rojo a mí me encanta. Y bueno, veo que da mucho juego. Que te lo pones y vas con colores lisos y le metes un toquecito así. Creo que queda muy mono. Este me ha gustado mucho. Y luego este, mirad qué mono es. Que colores lleva más ideales, más otoñales. También me parece muy mono. Que nos lo podemos poner así con los colores claros, el mostaza y el crema. Depende de cómo vayamos vestidos o... Si le damos la vuelta nos lo ponemos con el verde y el granate. Que también queda muy mono. Me parece ideal. Un complemento que está muy bien. O también nos lo podemos poner en el bolso. Que también queda monísimo. Bueno, esto puesto en un bolso, hombre, pues siempre le da un toquecito diferente. Entonces, bueno... Que sepáis que ahora mismo estos están porque son de temporada. Y estas son mis compras de hoy. Bueno, pues vamos con la comida de hoy. Estoy cociendo unas patatas que esas las dejo ahí por si hago alguna ensalada o algo así. Y luego lo que voy a hacer es unas canastitas de huevos con jamón que le he visto a Pau Fell en Instagram. Si no las seguís os las recomiendo muchísimo. Y también voy a hacer unos raviolis con calabacín que le he visto a Cristina Oria. También por Instagram. En primer lugar vamos a rehogar las espinacas con un poquito de sal y pimienta. Yo lo voy a hacer a mi manera. Aunque Cristina Oria le echa otras cosas, le echa pasas también. Yo como no tenía pasas, pues no se las he hecho. Entonces lo hago un poquito a mi manera. Y ahora vamos a hacer una crema que eso va a ser el relleno de los calabacines. Que lleva las espinacas, queso azul, puede ser queso azul, queso roquefort. Yo he cogido queso roquefort que es el que más utilizo en casa. Y le vamos a poner también queso mascarpone. O cualquier queso crema que vosotros utilicéis. Yo tenía ahí un poquito de queso mascarpone y es el que estoy utilizando. Lo voy a hacer al horno con una bandeja para magdalenas. He cortado un calabacín en tiras con la mandolina. Y lo que hago es poner dos tiras cruzadas para ponerle en medio el relleno. Y lo vamos cerrando. Vamos ahora a hacer las canastitas de jamón. Que llevan jamón serrano de base. Y luego lleva tomate picado, un poquito de brócoli y un huevo encima. Le ponemos sal y pimienta al huevo. Y al calabacín por encima queso rallado. Yo le he puesto mozzarella. Lo metemos al horno a 180 grados durante 10 minutos. Y así queda. Y voy a hacer también un rollo de patata relleno de salmón que le he visto a Tic Tac Yumi. Para ello cortamos unas patatas con una mandolina para que queden finitas. Y las vamos poniendo en una bandeja solapadas unas con otras. Por encima un poquito de aceite de oliva y queso rallado. Y lo metemos al horno a 180 grados hasta que lo veamos gratinado. Cuando esté frío le damos la vuelta. Yo me he ayudado con un papel vegetal y lo rellenamos. Lo untamos con queso crema. Yo tenía queso fresco batido y lo he hecho con eso. Le ponemos también guacamole. Yo el que compro es este de Mercadona que tiene un 95% de aguacate. Y bueno, no está mal. También lonchas de salmón ahumado. Y por encima un poquito de rúcula y canónigos. Y ahora lo vamos enrollando. Lo cortamos y listo. Bueno, chicas, nos vamos un ratito. Vamos a salir a cenar. Que hemos quedado con unos amigos. Y claro que ya es de noche, solo las ocho y media. Y está ya el cielo. Pero vamos a la temperatura bastante buena. Mira, yo llevo, mira, un pantalón verde, el bolsito este de mango. Y me llevo una blazer por si acaso. Por si tengo frío, pues me la pongo. Pero vamos, la temperatura muy buena. O sea que no creo que refresque mucho porque es que no hace viento hoy. Y nada, bueno, por aprovechar un ratito, salió un ratito. Nos llevamos a Oddy porque es que ya he cogido miedo para dejarle solo en casa, no sé. No sé, no sé qué hacer. Siempre que pueda, pues voy a intentar llevármelo. No me hace mucha gracia. Me gustaría que se quedara bien. Nunca se ha quedado bien en la otra casa. Lo que pasa es que aquí menos. Y parece que aquí le hacemos más caso y nos lo llevamos. Pero vamos, que se podría quedar. Y bueno, ahora porque es en una terraza. Pero cuando tengamos que salir, que él no pueda venir, pues ya está. Se tendrá que quedar. En fin, eso es lo que os puedo contar de momento. Os lo voy a secar para que lo veáis. Bueno, pues de anoche no os grabé nada porque como estábamos con amigos tampoco era cuestión de ponerme a grabar. Lo que sí vamos a hacer es poner ahora unos pequeños detallitos de otoño, adornar los faroles que tengo y la bandeja de la mesa. Lo vamos a ir haciendo. Y lo voy a adornar con estos frutos o semillas que cogí el otro día en el campo. Me preguntasteis por Instagram que de dónde eran las vainas y bueno, los estuve buscando. Y son de un árbol que se llama brachichitón o árbol botella. Es un árbol que está en el campo donde saco a Odia a pasear y estaban tirados por el suelo. Claro, están ya secos y se caen. Luego os los voy a enseñar. Y la verdad es que me encantaron porque tienen un color como marrón, rojizo, muy de otoño. Y me las traje para casa. Digo, ya haré con ellas, lo que sea. Y bueno, la verdad es que me están sirviendo para los adornos que estoy haciendo ahora de otoño. Bueno, el campo la verdad es que nos ofrece tantas posibilidades. Siempre hay algo que veo y me gusta o paso por algún sitio, veo algo seco y lo cojo porque me encanta. Entonces, con eso es con lo que estoy adornando esta vez. Y por la noche iluminados, mirad cómo quedan. Llevan la tira de luces LED y esas velas que son también de luz LED. No son naturales. Y con la vela solo, sin las luces LED, también quedan muy bien. Un producto de limpieza al que me he acostumbrado últimamente. Esto ya lo usaba yo, es el jabón Beltrán y lo usaba tal como viene. Pero ahora lo que hago es disolverlo. En medio litro de agua le pongo dos cucharadas. Lo disuelvo bien y lo paso a un bote con pulverizador. Y cuando tengo que echarlo en alguna mancha, pues es mucho más fácil y mucho más cómodo. Y me queda bastante bien. Entonces, es algo que he incorporado también a mi rutina de limpieza. Yo siempre utilizo botes de vidrio, entonces, bueno, lo pongo un poquito caliente. Si vosotros tenéis bote de plástico, esperad a que se enfríe antes de meter el producto. Y también he estado ya cambiando la funda de los cojines y del sofá. Pasamos ya a la de otoño, aunque todavía hace calor, pero bueno, ya parece que apetece. Que por la mañana hace más frío, por la noche también y apetece un cambio. Esos cojines verdaderamente es que son muy de verano. Y ya los voy a quitar, los voy a lavar, la funda del sofá también y paso a la siguiente. Y ya los voy a lavar. Sabéis que de este sofá tengo dos fundas, la blanca que es la que he quitado y esta que es beige, que es también muy clarita. Y bueno, la verdad es que me va fenomenal tener las dos. Este es el sofá Héctor de Ikea, que ya me habéis preguntado también varias veces por él. Y a mí es un sofá que me ha resultado muy bueno. Bueno, yo ya hasta la fecha ya lo tengo súper amortizado, o sea que muy bien. Estos cojines también me habéis preguntado por ellos y son todos de Zara Home. Tanto los de Chenilla como los de Flores son de Zara Home, pero creo que son del año pasado o del anterior. Y ya está listo. Y en esta bandeja que tengo sobre la mesa voy a hacer también un centro otoñal con lo mismo, con las vallas que he cogido a ver qué tal queda. Eso es un juego de madera que suelo tener siempre en la mesa, que me encanta, me entretiene muchísimo. Y en esta casa sobre la mesa poco más, porque como sabéis lo tengo todo metido en cajas, entonces tengo lo mínimo indispensable. En la bandeja voy a poner la calabaza blanca que compré el otro día, tengo que ir a Ikea a ver si encuentro alguna más. Una vela y luego las hojas y los frutos que cogí del campo. Y en la bandeja voy a poner la calabaza. Una vela y luego le releases a la calabaza. Quieco, en la calabaza, ya que ha hecho el otro día. Y ya está listo, abandono un balón y la calabaza. En la calabaza, ya que se muera. ¡Suscríbete! Pues este es el árbol que da esos frutos que he cogido para decorar. Y ahí tenéis a Odi preparado para coger su pelota. Me lo llevo siempre al campo con la pelotita porque es que le encanta. Además es el momento en el que corre mucho y por lo menos se va cansado a casa porque tiene muchísima energía. ¿Descansa ya un poquito, Odi? ¿Descansa ya un poquito? No, quiere seguir jugando, quiere seguir jugando. Toma, Odi, Odi, bebe agüita. Toma, 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 bebe agüita, bebe, bebe, bebe antes de jugar. Venga, bebe un poquito que estás cansado, que no, que quieres jugar con la pelota. Bueno, pues nada. Venga. Venga, a ver. Muy bien. Venga, Odi. Venga, dame. Venga, dame. Venga, dame. Venga, dame. Venga, venga, dame. ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, chiquitos! ¡Mamá! 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 Y ya por la noche, gimnasia. Si Odi me deja, claro, porque eso también es complicado. Basta que yo me ponga a hacer algo para que él quiera jugar. Entonces, hay veces que sí y veces que no. Vamos a ver cómo se da hoy. Bueno, pues como veis, encima de la colchoneta con todo. La mantita, la pelota y ahora va por el cojín. No tiene otro sitio donde ponerse. Tiene que ser encima de mi colchoneta. ¡Mamá! Me tienes que dejar. No, no puedo estar jugando contigo. No. No, tú quieres jugar pero yo quiero hacer gimnasia. No. No. No, te tienes que quedar quietecito. Sí, quietecito. Claro. Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Muy bueno, mi chiquito. ¿Ya? ¿Ya puedo? ¿Eh? Venga, voy a seguir, ¿vale? Mira qué cara. Mira qué cara tiene. Eso. Tú a lo tuyo. Y yo a lo mío. ¿Vale? ¡Ori! Por favor. ¡Quita! ¡Ori! ¡Quita! 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 Pero mami, ¿tú crees que así se puede? ¡Ori! 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 ¿Tú me quieres dejar aquí? Tranquila. ¡No! ¡Ahora no puedo jugar! ¡Ori! 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 ¡Vale! ¡Ya! ¿Vosotras pensáis que así se puede? De verdad. De verdad, ¿eh? Y más encima, miradlo. Encima de la toalla. Es que... Cuesta, ¿eh? Un trabajito. Tiene lo del perrito. A ver, ¿me vas a dejar ya tranquila? ¿Qué tengo que acabar? ¿Me dejará acabar? ¿Vosotros pensáis que me dejará acabar? Ya no. Encima de... De la colchoneta. No se puede poner a un ladito. No. Encima. Bueno. Voy a seguir. A ver. Y ahora que ya haya acabado, se entretiene él con su toalla, con su mantita. Pero... Ahora que he acabado. Mientras estoy haciendo el ejercicio... Incordiando. Míralo. Borrico. Que eres un borrico. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Bueno. Voy a recoger ya. Voy a estirar un poquito. Y ducha. Ahora se ha tranquilizado. Cuando no hace falta... En fin. Paciencia. Que ya estás tranquilito, ¿no? ¿Eh? ¿Ya estás tranquilito? Muy bien. Muy bien. El señorito. Muy bien. ¿Por qué no me dejas hacer gimnasia? ¿Eh? Tendrías que estar así como estás ahora. Mira. Mira qué cara. Si no fuera por lo bonito que es, que me lo como... Vaya, vaya. Hace una noche espectacular. Todavía está abierta la piscina. Me han mandado circular de que está hasta el día 30 de septiembre. Que ahora mismo hace fresquito. Pero bueno, a mediodía es verdad que hace calor. Y... Y está la noche fantástica. Y después de hacer ejercicio, con lo que... Con el calor que se pasa y lo que se suda... Salirse aquí es una gozada. Ahí está gotitumbado ahora. En fin. Pero hace una noche tranquilita. Buenísima. No hace viento. Muy bien, muy bien. Y una paz. Absoluta. Bueno chicos, pues yo ya he acabado y me voy a la ducha. Y ya nada más. Hasta el próximo día. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido. Y ya me despido de vosotros. Hasta el próximo viernes. Que tengáis una estupenda semana. Cuidaos mucho. Y un beso muy grande para todos. Minizada con 2017 Muchas gracias, chicos. Todos nos здоров�os. Música ¡Gracias!